La humedad registrada durante este fin de semana garantizaría que al menos unas 760 mil hectáreas de diferentes cultivos puedan ser sembradas durante la temporada otoño-invierno, pero la producción dependerá de las lluvias que se registren en los próximos meses. Al dar a conocer lo anterior, el secretario de Desarrollo Rural de Tamaulipas, Jorge Reyes Moreno, aclaró que se requieren por lo menos dos pulgadas de humedad para asegurar la producción de la superficie que se siembre. Apenas los reportes que tengo me están llegando de estas lluvias del sábado, domingo y ahorita los reportes es que ha llovido algo y eso, toda esta lluvia ayuda a que la humedad aumente y poder tener una buena producción para este ciclo. Entonces, sobre esto, ¿qué es lo que de la siembra? Y esperemos que siga lloviendo. Me decían, con dos pulgadas más podemos tener suficiente humedad para después pretender una buena producción. La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos en Tamaulipas alertó sobre la inminente pérdida de unos 14 mil empleos a finales del presente año. El delegado nacional de la CROC en Tamaulipas, José Acevedo García, advirtió sobre una embestida que sufriría el sector maquilador como resultado de las malas políticas económicas implementadas por el gobierno federal. La Secretaría de Educación en Tamaulipas hizo un llamado a los padres de familia a no establecer campamentos a las afueras de las instituciones educativas con el fin de obtener un espacio para la preinscripción de sus hijos en los niveles de preescolar, primaria y secundaria. La Subsecretaria de Planeación Educativa, Lucía Aimé Castillo Pastor, advirtió que de nada servirá que los padres acampen afuera de los planteles de mayor demanda porque esto no servirá para que aseguren un espacio para sus hijos. Equipo, Centro Noticias, Tamaulipas.